¿Y tú qué pensabas? Que yo te hago como moja Con esto sé que lo dirás, que también Quieres grande, baby No me hagas más vueltas a mi amor No lo pienses más, no digas que no En mi mente estás y en mi corazón No, 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 por favor, no digas que no Yo te daré mi corazón entero Te soñaré aunque esté despierto Y te rezaré para olvidar tu miedo No, no, por favor, no digas que no Yo me regalaré un millón de besos No lo pienses más, no digas que no No digas que no, no, no Venga, ay, no me digas que no Quieres tus labios por tu mente Tus besos me hacen, ay, 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 ay Siento un amor tan grande muy dentro Tus ojos como luz del cielo Alumbra nuestra María y a ti Venga Me provocaste una ilusión Te metiste dentro de mi corazón No había vivido este sentimiento No, 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 por favor, no digas que no Y el grito de todos Y el grito de todos Y el grito de todos Me hacen bailar, ay, 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 ay Siento un amor tan grande muy dentro Tus ojos como luz del cielo Alumbra nuestra María y a ti Oye, miña, sabes lo que significa Cuando te veo tu linda sorpresa No me digas que no Oye, miña, que mi alma te necesita Venga Ay, no me digas que no me tienes Tus labios loco me tienen Tus besos me hacen bailar, ay, 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 ay Siento un amor tan grande por dentro Tus ojos como luz del cielo Alumbra nuestra María y a ti Ay, no me digas que no me tienes Y el grito de todos Tus labios loco me tienen Tus besos me hacen bailar, ay, 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 ay Siento un amor tan grande por dentro Tus ojos como luz del cielo Alumbra nuestra María y a ti Ay, no me digas que no me tienes Tus labios loco me tienen Tus besos me hacen bailar, ay, 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 ay Siento un amor tan grande por dentro Tus ojos como luz del cielo Alumbra nuestra María y a ti Ay, 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 ay No me digas que no me tienes Y el grito de todos